Más allá de las vaginas podrás encontrar melosa y uno por uno todo se prepara y rumbo a nuestro mañana será el mismo. Pasar la mañana en el parque, en la espera de peligro está mi pequeña fuerza la he recuperado. La fuerza creciendo en mi interior, algún día la podré alcanzar solo mi corazón lo puede decidir. Seré más fuerte aún, porque estoy haciendo esto. Antes me lo he cuestionado pero esto es muy raro, lo único que hago es sonreír. Tengo fuerza en mi corazón y es escondida aún lo sé y de vez en cuando logras salir porque te des me lo demostraron. Más allá de las lágrimas podrás encontrar melosa y uno por uno todo se prepara y rumbo a nuestro mañana será el mismo. Sin conocerme me han juzgado, todos piensan que muy bueno soy y un poco eso me decepciona. Y no soy muy bueno para pelear, esto todos lo saben muy bien y entiendo que yo no me lo dirán jamás. Me duele un poco eso y algo difícil será, pero seguiré luchando y superándome más fuerte que antes seré. Demasiado pronto crecer mis invisibles alasán algún día podré empezar a entender esto, pero sé que ustedes me ayudarán para sonreír más allá de esas lágrimas habrá que cruzar cada muro que enfrente esté. Yo sé que podré lograrlo, sólo lo estoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo fuerza en mi corazón, ya esté escondida aún lo sé y de vez en cuando lograrás salir porque ustedes me lo demostraron. Más allá de las lágrimas podrás encontrar melosa y uno por uno ¡Suscríbete al canal! Todo se prepara y rumbo a nuestro mañana seré el mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!